Si usted recibió la vacuna de Johnson & Johnson, debe estar atento a estos síntomas. Bienvenidos. Johnson & Johnson se encuentra en el ojo del huracán. Después de que las agencias federales de salud pidieran que se detenga inmediatamente el uso de esta vacuna. Luego de que seis personas que recibieron esta única dosis presentaran un trastorno poco común que involucraban coágulos de la sangre dentro de unas dos semanas posteriores a la vacunación. Desde que se difundió la noticia, ahora se conoce que la pausa que los funcionarios de salud de Estados Unidos establecieron sobre el uso de la vacuna. Ahora podría permanecer de siete a diez días después de considerar la reinstalación de la vacuna. Un panel de asesores expertos de los centros para el control de prevención de enfermedades determinó el miércoles que se necesitaba más tiempo para evaluar un posible vínculo con el trastorno de la coagulación sanguínea, pero poco común, pero grave. Ahora, si usted recibió esta vacuna, ya tiene estos síntomas, deberá dirigirse a un médico de inmediato. Si experimenta un dolor de cabeza intenso que no desaparece, asimismo un dolor abdominal o un dolor en las piernas que no deja de molestar o una dificultad para respirar cada vez mayor, debe acudir al médico. Estos podrían ser signos de un tipo de coágulo grave y extremadamente raro que puede estar relacionado con la vacuna de Johnson & Johnson. Esto es tan extraño que solo se han informado seis casos en los Estados Unidos de aproximadamente siete millones de dosis de Johnson & Johnson que fueron administradas hasta la fecha. Según la doctora Annie Shukrat, subdirectora principal de los Centros del Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, mencionó que si usted recibió la vacuna de Johnson & Johnson hace más de un mes, el riesgo es muy bajo. En el caso de las seis mujeres afectadas de edades entre 18 y 48 años, habían desarrollado una trombosis de seno venoso, cerebral también poco conocida como CTST. Un coágulo en el área del cerebro que recolecta y drena la sangre sin oxígeno. Cuando esto sucede, las células sanguíneas pueden romperse y filtrar la sangre a los tejidos cerebrales, formando una hemorragia. Por este motivo, se realizó esta pausa. Ahora, ¿qué significa en realidad este tiempo en que se han dado? Pues bien, esto permite que tanto la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos como los CDC investiguen más de estos casos para tratar de comprender algunos de los mecanismos y detalles de las personas que presentaron estas reacciones a las vacunas. De las seis mujeres que llegaron al hospital con estos problemas, cinco aseguran sentir un fuerte dolor de cabeza. Después surgieron los dolores abdominales, hematomas e hinchazón en las extremidades inferiores. La mujer que falleció murió 12 días después de recibir la vacuna e ingresar al hospital con arcadas. Un empeoramiento repentino del dolor de cabeza y debilidad en el lado izquierdo. En el caso de las otras mujeres, dos están en cuidados intensivos. Una todavía está hospitalizada y dos han sido dadas de alta. Mientras tanto, esto ya está afectando al mundo. En Sudáfrica, los funcionarios de la salud dejaron de aplicar la inyección de Johnson & Johnson. Dos meses después de dejar de caer otra vacuna, AstraZeneca, la Unión Europea dijo que no haría más compras de la vacuna Johnson & Johnson o de AstraZeneca, lo que ha generado preocupaciones. También en los países desarrollados, los problemas de Johnson & Johnson podrían disminuir la confianza pública. Antes de estos inconvenientes, la vacuna se consideraba ideal para las comunidades rurales y desatendidas porque solo se requeriría una sola inyección y es más fácil de almacenar. Por otra parte, el día de hoy, tres de los principales funcionarios de la salud de la administración del presidente Joe Biden testificaron en el Capitolio. Aún no se sabe a qué conclusión se había llegado. Sin embargo, estos síntomas son similares a los que se les ocurrió a 16 pacientes europeos que recibieron la vacuna COVID-19 de AstraZeneca. Ellos también experimentaron una respuesta inmune rara que causó coágulos sanguíneos y plaquetas bajas. Por este hecho, los doctores han dicho que parece haber similitudes entre los raros eventos de coagulación sanguínea, posiblemente asociados con la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson y la vacuna contra el coronavirus AstraZeneca. Por lo que sugieren que tal vez estas vacunas desencadenen una respuesta inmune exagerada que ataca a las plaquetas sanguíneas. Pero aseguran que esto no significa que siempre causen este fenómeno, lo que se ha llamado a la calma de las personas que ya fueron vacunadas con esta dosis. Por consiguiente, los doctores solo piden a los ciudadanos que estén atentos a cualquier síntoma. Así que usted guarde la calma. Suscríbase a este canal, comparta este video que puede ser una solución a la preocupación de aquellas personas que se han vacunado con Johnson & Johnson. Si ya han pasado meses de su vacuna, usted no va a tener ningún problema. Eso es lo que dice esta búsqueda, este research que hemos hecho para que usted esté tranquilo. Así es que denos un me gusta a este video, compártalo y no deje de suscribirse a este canal. Este canal está hecho para usted. Este canal es suyo. Muchas gracias. Excelente fin de semana.